Un joven resultó herido de bala cuando fue sorprendido robando dos celulares en el interior de un vehículo. En hecho ocurrido en esta ciudad, se trata de Anderson Junior Tavares, de 26 años, residente en el sector Villa Duarte, quien recibió dos impactos de bala a manos de los propietarios de dos celulares que este había sustraído. Esas heridas vienen, que yo andaba para el campo y había un vehículo parado. Y el vehículo tenía la puesta abierta y yo me paré. Y cuando me paré, veo dos teléfonos en el sillón de adelante en el vehículo y los cogí. Entonces cuando cogí los dos teléfonos, los dueños estaban cerca y me cayeron atrás. Y yo les devolví su teléfono, que ellos dijeron que no iba a pasar nada. Le di los teléfonos y no fue así. Cuando supe que hay gente que se borracha y se va. Y yo pasé, tenía curiosidad, vi la puerta abierta del vehículo y fui a ver, y allá los dos teléfonos. Tavares se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, de este municipio. NTN, Joanny Paulino. NTN. NTN. ¡Gracias!